hola amigos cómo están espero que todos estén muy muy bien te presento el smartwatch solar neo de la marca high low es un smartwatch económico que ofrece una buena relación calidad precio el solar neo te permite recibir llamadas a través de bluetooth puedes controlar la música y poder tomar fotos desde el reloj tiene 127 modos de entrenamiento mide los niveles de estrés y pueden recordarte que bebas incluso un vaso de agua o que tomes tus medicamentos y el precio para tener todas estas funciones no es para nada elevado cuesta tan solo 25 dólares el high low solar neo tiene un diseño robusto y ligero con una carcasa de plástico y una correa de silicona bastante cómoda y si lo prefieres también puedes pedir como adicional una correa de tela que es bastante suave y resistente su pantalla es tft hd de 1.53 pulgadas con una resolución de 360 x 360 píxeles yo te diría que se ve bastante claro brillante y nítido y debido al tipo de pantalla la batería te puede durar entre 7 a 10 días con un uso regular y hasta 20 días en el modo de espera en la caja va a llegar lo necesario para que el reloj pueda funcionar obviamente va a llegar el reloj incluye también un cable usb a con conector magnético para cargar el reloj y un manual de instrucciones y también puedes pedir otra correa de diferente material en mi caso yo pedí uno de tela en color beige bueno ya estuve probando el reloj casi dos semanas y esta ha sido mi experiencia de uso yo creo que el reloj va a ser muy útil para la mayoría de personas que quieren entrenar e incluso para las tareas diarias puede mostrar mensajes y notificaciones de diferentes aplicaciones especialmente las de redes sociales puedes realizar un seguimiento de la actividad física como los pasos de distancia las calorías quemadas y además puedes controlar la calidad de sueño puedes incluso medir la frecuencia cardíaca los niveles de oxígeno en sangre y la presión arterial y si eres una chica que quiere comprar un smartwatch también puedes realizar un seguimiento del ciclo femenino ya hace años había probado los smartwatch de high low y los sensores me parecieron bastante precisos aunque su sistema era muy básico pero ahora se nota que ha mejorado bastante tanto la precisión para la medición de los resultados de nuestros ejercicios como la personalización del sistema además incluye despertador calculadora calendario una pantalla meteorológica para ver el clima un entrenador de respiración para los ejercicios control de música que te permite elegir si es que el sonido va a salir o por el teléfono o por el reloj algo que es bastante útil tiene también un temporizador una función para encontrar el teléfono y una función de linterna en donde la pantalla se va a iluminar en blanco también puedes habilitar a ciertos recordatorios como por ejemplo para estirarse beber agua o tomar medicamentos y también puedes configurar el reloj para que se bloquee automáticamente cuando te lo quitas de la muñeca con el solar neo también puedes responder llamadas las llamadas se transmiten a través de bluetooth y el altavoz y el micrófono integrados facilitarán la comunicación entre ambas personas hola marín y yo si te escucho bien qué tal me escuchas tú me acerco un poco más al reloj lo escuchas mejor a ver voy a dejar el teléfono porque quiero descartar que el teléfono sea el micrófono y quiero que solamente se escuche a través del reloj ya coloque el teléfono lejos se me escucha igual o se me escucha más más cerca más lejos ahora tengo el reloj como que unos 40 centímetros de distancia de mi boca se escucha igual se escucha más lejos entonces tengo que estar cerca para poder para que se me escucha mejor ya entonces tengo que estar más o menos a unos 10 centímetros de distancia para que se me escuche claro el audio sale por este lado de acá por el altavoz bueno eso ha sido toda la prueba gracias y para cortar tocar acá también ofrece un montón de esferas desde la aplicación para que así puedas personalizar el reloj e incluso puedes colocar tus propias fotos como fondo de pantalla con respecto a los modos deportivos tiene 127 modos desde correr caminar e incluso hasta montar caballo y zumba la selección va a ser bastante amplia por lo que es probable que encuentres tu actividad favorita vale la pena señalar que los deportes acuáticos no están disponibles en la lista a pesar que la marca indica que el reloj tiene certificación ip68 esta certificación generalmente permite la inmersión del reloj hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos pero la marca no lo vende como tal con esta posibilidad lo que sí podrías hacer es entrenar o lavarte las manos sin preocuparte por la filtración de agua o sudor pero si realmente quieres un reloj que se pueda sumergir en el agua para seguir las estadísticas de entrenamiento de natación entonces te recomendaría otro modelo de la misma marca el modelo iron n1 que es resistente hasta 5 atm y además la duración de la batería se triplica pudiendo llegar hasta los 25 días de uso diario este modelo va a ser más premium porque incluso el material de la carcasa es de metal así que si quieres ver más detalles de este reloj el vídeo te lo dejaré en la descripción de este mismo vídeo la aplicación para poder rescatar toda la información que recolecta el reloj se llama high low fan que es disponible tanto para android como para iphone esta aplicación tiene una apariencia bastante sencilla bastante simple pero aún así amplía las capacidades de este reloj por ejemplo en la primera pestaña inicio va a mostrar el estado de conexión la batería y además va a recopilar los datos sobre la actividad diaria tenemos también el historial de sueño también incluye paneles separados para los pasos las calorías la frecuencia cardíaca el nivel de estrés el oxígeno en sangre el peso y el ciclo femenino en el caso de que no uses alguna de estas funciones solamente vas a editar fichas y ocultas la función que no vayas a utilizar en la pestaña deporte es útil para hacer ejercicio al aire libre solamente ten en cuenta que el high low solar neo no tiene gps integrado si quieres acordar la ruta de todo tu recorrido tendrías que llevar el teléfono contigo y por último en la opción mío vas a ver toda la configuración de la cuenta y de el reloj aquí también puedes establecer objetivos de pasos calorías quemadas o distancia e incluso ajustar todos los permisos requeridos para que la aplicación pueda funcionar me ha gustado mucho este reloj ya que es un reloj en el que se puede confiar es bonito es preciso es elegante es compatible con muchas funciones que si te las explicó en todo este vídeo duraría media hora bueno en el caso de que tengas alguna pregunta escriba en los comentarios yo lo pruebo y recomienda si funciona o no para aquello que necesita saber en el caso de que quieras ver al hermano mayor el high low iron n1 que tiene muchas más cosas te dejo también el vídeo en la descripción de este mismo vídeo eso ha sido todo hasta la próxima